Hola. Desde que yo nací, no he parado de moverme. Yo soy una persona que me encanta pararme de manos y hacer vueltas de carreta. Eso a lo largo de los años resulta un poco estorboso, sobre todo a la gente que está alrededor de uno, como mis hermanas, que siempre dicen como, ya quédese quieta. Mami me cuenta que chiquitita yo amaba ir a acompañarla al supermercado y en cada pasillo corría y hacía vueltas de carreta. Un día había una exhibición de artesanías y había en un stand unos figurines y obviamente yo salí corriendo, hice una vuelta de carreta, me volé toda la artesanía, toda se quebró, le pasaron la factura. Y yo no me acuerdo, o decidí no acordarme, no sé, pero sí sé que constantemente me decían como, Mela, quédese quieta. Y yo creo que esta energía fue la que me llevó hace 10 años a tomar la decisión de dejar mi trabajo en banca por dedicarme a bailar. Realmente cambié todos los vestidos, las enaguas y los tacones y normalmente yo siempre ando así en medias. Fundé una escuela donde hoy bailo y doy clases y es por esta razón que yo tengo contacto con por lo menos 50 estudiantes diferentes todos los días. Estos estudiantes en su mayoría son mujeres, desde unas gemelitas que llegan de tres años en pañales hasta adultas mayores. Y por eso, a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que a través de las clases, en conversaciones en los pasillos, a través de actividades que planeamos, hemos empoderado a un montón de mujeres. Hemos ayudado a niñas a tener mayor confianza en sí mismas, a ser más fuertes. Hasta hemos ayudado a mujeres, que podría decir con seguridad que recuperen felicidad en sus vidas. Y lo digo con convicción y con seriedad porque realmente he vivido esto muchísimas veces. Este año, empezando el 2018 hasta la fecha, hemos sido el ancla y una plataforma de ayuda y de apoyo a una alumna queridísima de 13 años a combatir un cáncer. Y es por eso que estos espacios de educación no tradicional son sumamente importantes como plataformas para empoderar. Realmente, yo me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que en estos espacios donde hay líderes y donde hay un alcance a un volumen significativo de personas, es nuestra responsabilidad empoderarlas. Y estos espacios no tradicionales, educativos, algunas veces son subestimados. Y para mí es todo lo contrario, son sumamente importantes. Son sumamente importantes replicar estos modelos, no solo en el mundo del movimiento, sino que en cualquier otra disciplina. Siempre y cuando cumplan con cuatro características. Primera característica, es que sean espacios de comunidad y colaboración. A mí se me endulza demasiado el corazón cuando yo llego a la recepción y veo a una Prissy de 32 años explicándole geometría a una Lucy de 14 años, o veo a una Isa de 12 años poniéndole las zapatillas a una Julie de 4 años para que vaya a su clase de baby jazz. Otra característica súper importante es que estos espacios sean de liderazgo, pero que vean las necesidades individuales de las personas. Todos aquí aprendemos de manera diferente. Hay estudiantes que aprenden con una instrucción verbal, hay otros estudiantes que aprenden con la música, se les es más fácil. Otros que aprenden por medio de una demostración, otros que necesitan, como yo, hacer como los movimientos una y otra y otra vez para realmente poder aprenderlos. Y hay estudiantes que en un día sacan todas las corios y hay estudiantes que le toman cinco meses. Y todo eso es válido y todo eso hay que respetarlo. Mi característica favorita es que estos espacios se deben de enfocar en lo que es la excelencia y no la perfección. Los procesos de aprendizaje y de enseñanza donde el objetivo es la perfección son súper frustrantes y súper angustiantes. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, o sea, eso es imposible, no se puede llegar a esos puntos. En cambio, la excelencia nos enseña a ser disciplinados, nos enseña a ser esforzados, siempre dentro del marco de nuestras capacidades. La última característica, que es la más importante, es que para empoderar a las personas tiene que existir el reto. A todos los estudiantes que yo les he dado clases no los motiva o los empodera pegarse la pierna a la nariz o hacer un split o de repente hacer cinco piruets, girar y girar y girar. Eso no es lo que realmente los motiva. Los motiva que haya un reto y que se sientan capaces, que se sientan ágiles, que se sientan libres, que se conecten con su niño interior, que se conecten con esa sensibilidad que nos convierte a todos en artistas. Por eso hoy vamos, bueno, quiero demostrar todo esto que acabo de decir por medio del movimiento, obvio. Vamos a presentarles una coreografía e invitamos al ensamble, que es el grupo de adolescentes con el que yo paso más tiempo en mi semana, mucho más que con mi familia. Y ellas están en una edad, la adolescencia, que es un poco complicada o particular. Entonces, esta guía y este empoderamiento tiene que ser el triple. Hemos coreografiado un número que trata sobre la búsqueda de la autenticidad fuera de los marcos de una sociedad. Nos inspiramos en un autorretrato de Vincent Van Gogh y hemos estado discutiendo con ellas cómo es que nos percibimos a nosotras mismas. No quiero decirles más para que también ustedes queden ustedes su propia interpretación, pero sí me gustaría despedirme con el movimiento porque siento que con el movimiento siempre puedo ir mucho más allá. Muchas gracias. 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 Gracias.